hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a Rincón de Rosy hoy vamos a traer una nueva propuesta este es vamos a hacer un cintillo no lo tengo hecho porque lo vamos a hacer ahora este cintillo es a petición vamos a trabajar a petición y lo vamos a hacer con todas esas mostacillas y todas las perlas o sea con todos los yo voy a usar este color diferente de mostacilla pero vamos a reciclar vamos a trabajar con lo que tengamos en casa para hacer cosas bonitas entonces vamos a utilizar perlas de diferentes colores cristales como pueden ver aquí yo tengo cristales tengo perlas de diferentes colores y tamaño también yo tengo eso o sea tenía muchas muchas de estas perlas que me hubieran quedado de otro trabajo y esos cristales y eso es lo que vamos a utilizar para hacer este bonito cintillo o diadema miren yo no soy muy experta en cintillo pero lo vamos a tratar de hacer a mi manera yo he visto muchos vídeos que están colgados aquí en youtube y veo muchas que lo hacen hermoso yo lo voy a hacer a mi manera bueno para esto yo voy a trabajar precisamente con lo que tengo en casa simplemente es para mostrarle a esa chica que me pidió que me pidió que se lo hiciera por favor para ella poderlo ver y apreciarlo también vamos por eso vamos a tratar de hacer este bonito de arena a petición y con los materiales que tenga en casa bueno chicas espero que que a todas les gusten suscríbanse al canal compartan nuestros vídeos bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a la chica de la comodidad un fuerte abrazo a todas a las chicas que se están haciendo miembro del canal muchas gracias por su apoyo y bueno sin más preámbulo vamos a empezar miren para esto yo voy a utilizar hermosa silla de la número 11 para decorar tomé esta de color dorado para que le dé un poco de luz y aquí y aquí tengo como le dije todo lo que yo tengo reciclado o sea hay perlas mozasillas unas mozasillas bastante grandes y tenemos cristales ven en varios tonos aquí yo tengo una cinta de una pulgada ayote aquí hay como unos unos encajes que vamos a tratar de utilizarlo verdad para darle un poquito de para dar un poquito de no sé vamos a tratar de usar de utilizar esos encajes y vamos a utilizar un cintillo claro está este es pequeño este mide como 10 milímetros de ancho y claro está vamos a utilizar ya aquí está esta protagonista tiene años conmigo esta es una inversión que de verdad dura muchísimo vamos a utilizarla esta pitolita si no tienen esa pitolita si no tienen la pitolita de silicón caliente pueden utilizar el silicón frío lo pueden utilizar pero claro está trabajen con cuidado para que cuando estén utilizándolo no se vaya a dañar su trabajo entonces utilizaremos las tijeras y vamos a utilizar también la aguja la aguja la vamos a utilizar con el hilo doble esta vez si vamos a utilizar el hilo doble y le vamos a hacer un pequeño nudito en la parte de abajo aquí les quiero dejar una información cuando van simplemente vamos a tomar una yarda de hilo mientras mientras tengamos que ir trabajando con el hilo vamos a trabajar con una yarda para que su hilo no se enrede se acaba el hilo vuelvan y ensalpen otra vez una yarda y sigamos trabajando bien pues entonces vamos a empezar bien chicas para esto yo voy a cortar dos partes iguales de la cinta también vamos a utilizar la encendedora estas dos partes iguales para ponerle en las puntas voy a buscar mi encendedora ok aquí está mi encendedora miren vamos a quemar un poquito aquí las puntas y lo vamos a hacer de este lado también chicas ya saben suscríbanse al canal compartan nuestros vídeos síganos en nuestras cuentas entonces ahora vamos a hacer esto despacio para que no nos vaya a ocurrir ningún accidente con lapidolita caliente que está ya está caliente entonces yo voy a poner esto yo voy a poner lo voy a poner así vamos a tratar para que ustedes lo puedan ver yo voy a poner esto así y así de esta forma de esta forma lo vamos a hacer pero volviendo un poquito de silicón aquí y otra aquí atrás para que nuestra cinta se quede firme y vamos a hacer esto recuerden si no tienen la cinta si no tienen perdón la el silicón ahora con esos con esos extremos que quedaron aquí con esos extremos vamos a pegar un poquito de aquí así y lo vamos a y lo vamos a poner de esta así de esta forma bien hasta que eso se cubra por completo recuerden lo que le dije no soy una experta yo no 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 acostumbro a hacer como hacer esto verdad pero de todos aprende un poco y gracias a ustedes que están ahí ahora esta misma parte lo vamos a hacer de este lado también bien listo miren ya que estas dos partes están hechas ya listas ya listas entonces hacer una cinta ok ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra cinta que queda y le vamos a ir dando vuelta al cintillo para forrarlo cuidado con la y para poder estar esto para allá bien ahora yo voy a colocar mi cinta de este lado del lado de la tienda o sea para tapar eso vamos a tomar el pegamento la ponemos un poco la ponemos ahí apretamos un poquito sin que nosotros no quememos y a esto le vamos a ir rotando y dándole la vuelta así de esta forma apretamos y seguimos dando vuelta hasta completarlo tienen que alarlo firme verdad que no le quede que no le quede ven así de esta forma seguimos dándole vuelta así ven firme jalando así tienen que hacer presión claro está para seguir dándole vuelta hasta completarlo por completo hasta llegar aquí a esta parte ven yo voy a adelantar un poco y vamos a cuando estemos aquí las espero cuando estemos aquí bien chicas miren aquí yo estoy casi terminando estoy dándole la si seguimos dándole vuelta recuerden la cinta tienen que ir arriba de la otra y tienen que ir dándole vuelta y apretando un poquito y haciendo un poco de presión entonces miren aquí ya estoy terminando aquí termino ven ahora yo voy a cortar esto aquí ven vamos a cortar ahí voy a alar tomo mi pistola de silicón tomo un poco aprieto y con ayuda del incendio ahora voy a quemar un chin para que no se reinache pongo otro poquito para que me quede bien pegadito espero que esté un poquito y hago esto listo ya nuestro cintillo está prácticamente borrado ya listo ven cinta con la cinta si ustedes gustan pueden dejarlo así y comenzar a poner las bolitas pueden poner una cinta del color que ustedes prefieran yo estoy trabajando con lo que tengo aquí en la casa me gustaría hacerlo con una cinta mucho más vistosa me gustaría hacerlo con algo mucho más bonito pero no tengo entonces ahora yo tengo estos pedacitos de encaje me gustaría como adornarlo con este poquito de encaje vamos a ver cómo queda si le ponemos este poquito de encaje a nuestro a nuestra diadema vamos a ver cómo queda ok chicas lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la con con la cinta yo voy a poner un poco este encaje aquí le voy a pegar un poquito y le vamos a dar vuelta igualito que le vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cinta así de esta forma para que para que me le dé un poquito de color miren este encaje es como color beige no sé si ustedes lo pueden apreciar bien y para que me le dé un poquito de color a la cinta y no se ve la cinta no se vea muy amarilla miren y me le dé un toque muy diferente también entonces arriba del encaje comenzaremos a colocar las perlas y todo lo que tengamos entonces vamos a ir donde le vuelta yo voy a adelantar el video y lo vemos aquí lo vamos a ver aquí bien chicas miren aquí yo le puse el encaje ven que el encaje le da como un toque diferente a la cinta pueden verlo disculpen la huella del motor entonces ahora miren aquí yo quiero mostrarles algo miren cuando ustedes vayan a hacer un cintillo o una diadema ustedes se ponen el cintillo ustedes recuerdan que la parte de la oreja cuando comienza la oreja para que me puedan entender ustedes saben que no podemos ponerle mostracilla ni cristales hasta terminar hasta llevarlo hasta abajo porque eso puede hacer que moleste en la parte de atrás de la oreja entonces ustedes se ponen su cintillo aquí yo tengo un centímetro y vamos a dejar dos pulgadas sin colocarle absolutamente nada vamos a dejarles dos pulgadas hacia la parte de abajo porque no vamos a comenzar desde ahí vamos a comenzar desde aquí a trabajar a trabajar bueno aquí está mi hilo con mi moza con mi yarda de hilo aquí está mi aguja con mi yarda de hilo perdón y como les comenté al principio si si su hilo se termina volver y insertar otra vez ok y le vamos a dar pequeños toques así bueno entonces ahora vamos a comenzar y que comience la magia recuerden vamos a trabajar con el hilo doble lo que podemos hacer es tomar pequeñas porciones de hilo por ejemplo una yarda y trabajar despacio con esto vamos a empezar o sea lo que vamos a hacer ahora es a divertirnos aquí yo tengo una perla puede ser cualquier color y aquí tengo una moza silla ven lo que estoy haciendo una perla de una moza silla me devuelvo por la perla sin atravesar la moza silla y voy a coser entre el hilo entre miren entre el cintillo miren ahí atravesé y arreglamos un poquito que no nos quede hilo arriba como esto que se está haciendo aquí entonces lo que tenemos que hacer es simplemente cuando pasa eso halarlo ven eso es lo que pasa a veces cuando trabajamos con el hilo doble ven si lo halamos le pegamos un poquito y halamos no va a pasar nada entonces volvemos hacemos lo mismo aquí yo quiero poner un poquito más pequeña que tengo un cristal y vuelvo a hacer lo mismo y nos vamos a divertir coso el encaje y la cinta recuerden nos pasa lo mismo levantamos un poquito halamos ven si lo hacemos que pasa si lo hacemos con el hilo con el hilo de una sola lo que pasa es miren si lo hacemos con el hilo de una sola de un solo tenemos que repasarlo otra vez entonces eso sería una pérdida de tiempo ven así de esta forma vamos a coser todo ese contorno todo ese contorno vamos a trabajarlo miren como le mencioné mi hilo se está acabando o ya se terminó para esto yo lo que voy a hacer es hacer un pequeño remate vamos a hacer un pequeño remate aquí y volvemos a ensaltar cortamos y volvemos a ensaltar es como le estaba comentando no es bueno utilicemos mucho hilo porque a la medida que vayamos colocando los cristales y la musasilla miren vamos a empezar a colocar cristales musasilla comiencen a divertirse por favor y vamos a rellenar todo ese espacio todo ese espacio miren aquí yo hice un pequeño puntito con un lapicero para darme cuenta cuando tengo que parar para no llegar hasta esta parte de aquí abajo que les comenté anteriormente que hace que moleste en la parte de atrás de la arena entonces miren vamos a empezar nos divertimos vamos a dar eso es una forma de de quedarnos en casa reutilizar lo que tenemos y miren todo lo que tenemos almacenado podemos trabajar a eso pueden ponerle miles de cosas que ustedes tengan entonces ahora yo voy a cortar mi exceso de hilo que tengo me ayudo de la encendedora vuelvo otra vez utilizo mi hilo utilicen el hilo de su preferencia yo voy a utilizar este utilicen el hilo de su preferencia ensalten de nuevo y empezamos otra vez a rellenar todo todo nuestro espacio nuestro cintillo para que quede bonito traten de no hacerlo muy pegado para que no para que el cintillo no pese si lo hacen muy pegado o sea si no dejan como pequeños espacios el cintillo se va a sentir que va a pesar mucho entonces les recomiendo eso que no lo no lo forcen mucho no le pongan muchas cosas para que el cintillo no pese entonces yo voy a adelantar un poco porque si no el video va a ser muy extenso y nos vemos cuando estemos como por aquí gracias a todas bien chicas miren por donde voy ya miren miren todo lo que hemos avanzado miren simplemente es divertir no poner piezas poner hermosas sillas poner perlas recuerden lo que le hablé de esto hay varios varios tamaños de mosas sillas de perlas y de cristales entre 4 6 y 8 y es simplemente ir poniendo y poniendo vamos a seguir vamos a seguir avanzando aquí voy a poner una de las mosas sillas que le hablé que son perfectas que son grandes en estos colores y tomamos otra mosas silla simplemente es para darle un poquito de profundidad a nuestro cintillo entramos por la mosas silla superior y pasamos muy bien para que no tengamos que repasar otra vez así de esa forma pasamos pasamos muy bien entre la cinta que tenemos abajo y el encaje y esto lo vamos a dar recuerden lo que le dije de subirlo y apretarlo muy bien para que no tengamos que repasar de nuevo aquí voy a tomar una perla o un cristal incluso la mosasilla la mosasilla 11 la pueden hasta poner de le pueden poner hasta color si ustedes usan así de esta forma y esto lo vamos a ir haciendo mientras vamos dándole forma y rellenando todo nuestro cintillo o diadema pasamos por dentro recuerden que la mosasilla está aquí ya menos y esto lo vamos a hacer así aquí yo quiero que presten atención en algo ustedes ven los cristales y las mosas y los cristales y la perla más pequeña siempre traten de ponerla en la orilla no que quede de no que quede de este lado sino que quede así como en la orilla si lo ponen muy para adentro cuando se pongan el cintillo su pelo se va a enredar con las perlas o con los cristales que ustedes pongan de este lado entonces mi recomendación es que quede siempre siempre queden ahí en el borde no que queden dentro del borde entonces a esto vamos a seguir rellenando hasta este extremo hasta llegar aquí donde tenemos nuestro puntito para saber que tenemos para saber que tenemos que detenerme entonces vamos a seguir rellenando todo por completo y ustedes saben esto es rellenar esto es quedarse en casa tener una entretención estar entretenido de verdad que sí bueno chicas yo voy a adelantar un poco no vemos cuando estemos casi terminando bien chicas seguimos miren cómo va quedando nuestro cintillo y nuestra diadema miren qué linda va quedando uno intercalando los colores o más bien simplemente trabajando en ellos miren miren qué lindo miren qué bonito vi lo se me floy se me hizo de un solo entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a reforzarlo nuevamente otra vez pero ya saben lo que le comenté miren otras cosas que le iba a decir con las miren con los cristales pequeños y con las y con las perlas pequeñas trabajamos lo que sea de la parte de la orilla les recomiendo que no trabajen para que su perlas o sus cristales queden del lado de adentro no lo pongan muy en la orilla para cuando se pongan su cintillo eso no le moleste o no se enrede el pelo con las perlas o la musasía que le pongan ven como se ve entonces esto es precisamente un trabajo para que estemos en casa nos divertamos un poco miren porque todavía falta mucho miren todavía me falta toda esa parte toda esa parte por decorar entonces vamos a seguir decorándola despacio tomando una perla o tomando cristales y mucha silla y vamos al final y atravesamos lo que siendo la perla y la atravesan muy bien que quede que quede entre la cinta que pusimos anteriormente y el encaje y esto lo halamos así de esta forma ven ahora yo me voy a dirigir hacia aquí porque el libro salió de este lado así de esta forma y vamos a seguir rellenando perlas musasillas cristales esto es simplemente para que nos divertamos un poco y estemos entretenidos también pero que de verdad quedan muy lindos de verdad que sí es mi primer cindillo que hago que hago para mostrarlo porque como he visto muchos videos de algunas compañeras pero de verdad me gustan mucho los colores y como van que bonito bueno chicas vamos a seguir hasta aquí donde tengo el punto nos vemos pronto vamos nos vamos pronto déjame seguir avanzando toda esta parte que queda bien chicas aquí ya estamos casi terminando miren donde está nuestro punto que me indica donde vamos a parar para terminar de darle de colocar nuestros cristales y nuestras nuestras sillas y recuerden que mi hilo está doble les comenté sobre eso para que no tengamos que reforzarlo nuevamente esto traten de hacerlo despacio para que su hilo no se enrede y si su hilo es bien fuerte lo pueden hacer lo pueden hacer con el hilo con el hilo de o sea con el hilo en el mar como lo hacemos normal de una esto es simplemente para asegurarlo para que nuestro trabajo con el tiempo no se esas bolitas tienden a pesar por el hilo entonces para que no se desplomen o se rompan muy fácilmente es mejor asegurarla y así no trabajamos dos veces estoy pasando entre el hilo me voy a colocar aquí recuerden los espacios en blanco lo rellenamos chicas gracias a todas por el apoyo bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal a la chica que se hicieron miembro en el canal muchas gracias muchas gracias por el apoyo y esto es cosa de divertirnos como le dije utilicen los materiales que tengan en casa podemos reciclar todos los materiales yo sé que muchas tenemos muchos materiales en casa y esos materiales nos ayudan a crear cosas divertidas entonces vamos a darle uso a todos esos materiales que tengamos en casa bien estoy rellenando mientras voy rellenando ellas se van acomodando ven como se hace entonces aquí yo voy a colocar otra musasilla de este color perdón otra perla así y estoy casi terminando compartan nuestros videos chicas síganme en todas las redes tanto en twitter como instagram facebook y no se olviden de entrar de las que están suscritas esa es la ventaja de estar suscrita a los canales ustedes pueden entrar donde dice al botón donde dice comunidad y ahí se entera de muchas cosas ahí siempre publicamos publicamos fotos de las chicas que nos envían sus trabajos miren ya incluso nuestro punto está está cubierto por la perla aquí voy a terminar de ponerle unas perlitas más pequeñas para que me quede centralizado aquí ahí voy a poner una perla voy a dejar aquí para terminar recuerden si no tienen lápiz de silicón pueden trabajar con la con la con el silicón frío pero tenga un poco de cuidado para que su trabajo no se le dañe o se le insucie ok aquí voy a terminar de colocar un cristalito para darle un poco de luz y terminamos miren esta diadema o este cintillo puede ser un buen regalo para ahora para las madres que ustedes mismas también les regalen le hagan un regalo hecho a mano a sus madres miren miren que lindo sé que no se puede apreciar mucho miren muy bello están las gamas de colores miren esos cristales que son como que son más oscuritos y esas mozas le dan un toque como de profundidad y de color miren que belleza y miren todo el material que me ha quedado todavía me dan para hacer otro cintillo otro cintillo otra diadema miren que lindo ve incluso podemos hacer el arete de ahí para que se haga un juego entonces ahora yo voy a hacer esto lo voy a cruzar para este lado voy a poner un cristal aquí voy a buscar un cristal voy a poner un cristal aquí para terminarlo aquí listo terminé ahora sí ahora yo voy a hacer esto voy a pasarme otra vez para este lado aprieto voy a hacer un pequeño nudito despacio para que su hilo no se enrede así de este lado paso otra vez de este lado hago otro pequeño nudito siempre despacio para que mi trozo no se enrede entonces vamos a cortar y con esta encendedora quemamos este poquito de hilo que está ahí que lindo miren que belleza miren muy hermoso verdad yo espero que este video le guste este video fue a petición estamos trabajando con los videos a peticiones con lo que podamos verdad y y espero que toda le guste este video que hemos hecho con amor para ustedes ya saben chicas suscríbanse al canal denle dedito para arriba compartan nuestros videos esta es mi primera vez haciendo un cintillo en video para ustedes miren espero que la chica que me pide esto le ayude mucho y nos vemos pronto ya saben chicas reciclen vamos a reciclar todo ese material que tenemos miren para hacer cositas bellas miren miren que bello bueno chicas nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy la quiero bye